Bueno, había dicho en un vídeo anterior que se terminaban las micro lecciones o las micro charlas sobre lo siniestro, pero bueno, tengo tendencia a no cumplir lo que digo y sobre todo a mantenerme obsesivamente a veces atrapado en una serie de textos, por lo tanto voy a continuar con las cuestiones de lo siniestro, del texto freudiano, pero también de su recepción. Y en este caso lo que voy a hacer va a ser basarme en unas notas que tomé hace un tiempo sobre el ensayo de Incani 90s, los siniestros 90 de Martin Jay, que es un teórico muy conocido que trabajó sobre la escuela de Frankfurt, que también tiene su libro Ojos abatidos sobre la crítica del ocularcentrismo en la filosofía francesa y que ha escrito, bueno, sobre teoría crítica de la sociedad y sobre filosofía contemporánea algunos textos realmente muy importantes. En este texto de Incani 90s, que yo sepa no está traducido y por eso quiero comentarlo brevemente, lo que hace es tomar en cuenta la aparición y el uso, e incluso el abuso, o esa apropiación sistemática de la palabra Incani, de la palabra siniestro, en los años, en la década de los 90. Bueno, evidentemente no recuerda que el texto de Freud se publicó en 1919, que tiene mucho que ver o tiene bastante que ver con los relatos de Eta Hoffman y cómo el término de lo unheimlich tiene que ver tanto con lo disturbante, lo inquietante, cuanto con lo placentero. Martin Jay, con lucidez, señala que habría que interpretar el texto de Sigmund Freud sobre lo siniestro en relación con el libro de Más allá del principio del placer, sobre todo con la cuestión de la pulsión o del instinto de muerte, la pulsión tanática, y que también habría que darle mucha importancia a la cuestión del doppelganger, a la cuestión de la gemelaridad y del miedo a la gemelaridad. Durante medio siglo, advierte Martin Jay, desde que se publicó el texto en 1919, prácticamente dice no se prestó ninguna atención o no tuvo un alto rendimiento el texto freudiano. Él viene a señalar que fue en la década de los 60, con la publicación de los libros de Norman O'Brown y sobre todo de Marcuse, cuando empezó a cobrar importancia o cuando empezó a leerse y a prestarle atención al texto de Freud. Bueno, volveré en alguna ocasión sobre Norman O'Brown, que es también un autor hoy francamente olvidado. El que sí le presta atención a la cuestión de lo siniestro, de la inquietante extrañeza, es Jacques Lacan, como hemos señalado, y especialmente en su seminario del año 1962-63 sobre la angustia, que en realidad no fue publicado hasta la década de los 70, y también la cuestión de lo siniestro va a aparecer en algunos textos de Lens y Shaw y también, por supuesto, en la diseminación de Jacques Derrida, porque Derrida sí le va a prestar una atención a esta cuestión de lo inquietante, de la inquietante extrañeza, como mostraré cuando comenté en otro vídeo el libro Espectros de Mars. Sin embargo, en los años 90, que es lo que el texto de Martin Jay está focalizando, la cuestión de lo siniestro va a tomar una gran importancia y, sobre todo, nos dice que el concepto migró de lo que llama postestructuralismo, bueno, con todo lo que tiene esta palabra de cajón desastre, porque, como sabemos, el postestructuralismo en muchos casos se emplea de una forma laxa o absolutamente equívoca y a veces incluso se designa como postestructuralistas a los propios estructuralistas, y esta noción de postestructuralismo, aunque Martin Jay sabe de sobra a qué hace alusión, en el caso del contexto norteamericano, sobre todo, remite a aquello que se ha llamado French Theory, es decir, la teoría francesa recibida y modificada o amplificada en los Estados Unidos a partir del famoso congreso, el encuentro del año 1966 en la Johns Hopkins University de Baltimore sobre el lenguaje de las ciencias humanas y del hombre y cómo a partir de allí hay una recepción. De Jacques Derrida, amplificada también a través de los departamentos de teoría literaria y literatura comparada y, sobre todo, por la importancia que tiene cierto paradigma establecido por Paul de Man y que va a ir penetrando para que se califique aquello como postestructuralismo, también por las críticas que Derrida ha realizado a Foucault, pero también con la forma en la que él se ha ido distanciando de la generación que le precede. Pero, como digo, pasó la noción de lo siniestro, del postestructuralismo y la crítica literaria, donde tenía un engarce importantísimo, a los textos de artes visuales y, sobre todo, a los estudios culturales, también llegando, por supuesto, al ámbito de la arquitectura, con la publicación en el año 1992 del libro de Anthony Bidler, de Architectural Incani, La arquitectura siniestra. Podríamos decir que algunos textos que nos hablan de esa mutación, desde los estudios de literatura comparada o de criticismo, a los textos de arte contemporáneo y de teoría del arte y de crítica artística o de historiografía del arte contemporáneo, serían, por ejemplo, muy representativos el libro de Hal Foster, Compulsive Beauty, Belleza Compulsiva, que está traducido al español en la editorial ACAL, o también el libro de Margaret Cohen, Profan Illumination, Iluminaciones Profanas. Martin Jace señala que el tipo de lectura, bueno, Belleza Compulsiva, no está en la editorial ACAL, está publicado, perdón, en Argentina, en Adrián Hidalgo, de memoria lo estaba diciendo, bueno, lo que está haciendo Foster en el texto de Belleza Compulsiva es hacer una suerte de reciclaje postmoderno o un reciclaje postmoderno, pero también desde el psicoanálisis lacaniano, del surrealismo y del Dada, que es algo que también se encuentra, por ejemplo, en los textos de Rosalind Krauss, especialmente en sus ensayos sobre el surrealismo fotográfico o la fotografía surrealista. También le interesa mucho en ese caso a Rosalind Krauss la cuestión de la repetición y de la compulsión de repetición que interpreta desde el psicoanálisis, pero también desde las lecturas de construccionistas o desde la escritura de construccionista y es algo que aplica, por ejemplo, a la obra de Sherry Levine y a su famoso ciclo de After Walker Evans y toda esa forma en la que ella se apropia de fotografías de Walker Evans para darle un sentido diferente en el presente, que es algo que está muy, digamos, en esa línea de recuperación y de asunción desde las artes plásticas de lo que llamaríamos el procedimiento Pierre Menard, tomando en cuenta el Pierre Menard, autor del Quijote, de Borges, publicado en el 39, en el que Borges nos habla de alguien que escribe el Quijote y como en la época de Cervantes se trata de un elogio convencional de la relación entre las armas y las letras o un parangón y como al utilizarlo en el presente se trata ya de lo que llama allí Borges un anacronismo deliberado. Bueno, acabo de hacer esta especie de movimiento del ordenador porque los rayos a través de la ventana de aquí del despacho hacían que estuviéramos entrando en una neblina que más que siniestra tenía algo casi de psicodélica. También Martin Jay señala que en la dimensión de los siniestros 90 o de la década de los 90 como década de retorno a los siniestros también tiene mucho que ver la importancia y la preeminencia que tiene la lectura de ciertos textos benjaminianos pero incluso algunos textos muy periféricos o aparentemente marginales en Walter Benjamin como serían sus conferencias radiofónicas o por ejemplo el libro de El Berlín Demoníaco donde se trata de sacar lo inhóspito de su contexto psicoanalítico o psicológico para llevarlo no solamente hacia el registro de lo estético sino para llevarlo a un nivel social y cultural mayor o de mayor intensidad. En cierta medida se viene a entender que la composición de repetición o el doppelganger o la dimensión de la inquietante extrañeza tal y como aparece en el texto freudiano podría tener que ver con la cuestión de la revolución como repetición y esta cuestión de la revolución como repetición es algo que Martin Jay rescata y también de la mano de interpretaciones precedentes en autores como Balzac o Víctor Hugo pero también se encuentra evidentemente en Mars y en el conocido pasaje del 18 Brumarius donde nos dice que la historia se repite dos veces primero como tragedia después como farsa. Sin duda para Martin Jay el material fundamental en la recepción y en la transformación de lo siniestro en la década de los 90 es la conferencia de Jacques Derrida sobre Mars y sobre todo las lecturas o las lecciones que da en la Universidad de California donde desde Freud se aproxima a Mars a partir de la cuestión del retorno de lo fantasmal. Es algo que se produce en el año 1993 y esta cuestión de, bueno, el manifiesto del Partido Comunista hay un espectro y un fantasma que recorre Europa ese es el espectro, el fantasma del comunismo pero ese fantasma, esa dimensión fantasmal o espectral que transforma o que transformaría revolucionariamente el propio capitalismo se convierte para Jacques Derrida en ese texto en el fantasma de la propia historia y del fin de la historia tematizado a partir del año 1989 por Francis Fukuyama a partir de una lectura de Koyev y de la dialéctica Al amo y del esclavo de Koyev pero también el espectro del marxismo sería el psicoanálisis. Aquí parece como si Jacques Derrida estuviera descubriendo el Pacífico en realidad se está aproximando a eso tan importante que es el marxismo freudiano, el freudomarxismo aunque en el caso de Jacques Derrida siempre está la falencia y la falta de la escuela de Frankfurt y de hecho cuando reciba el premio Adorno y tenga que impartir la conferencia de recepción del premio va a dar una conferencia en la que en realidad tenga que reconocer que muchas de las cosas que hizo desde la deconstrucción se encontraban ya incluso en la dialéctica de la offrerum en la dialéctica de la ilustración y habría sido bueno realizar una lectura de Adorno de Horkheimer o más detenida de Benjamin porque cuando trata a Benjamin por ejemplo en la Verité en Pinture en la verdad en pintura es un tanto superficial me atrevería a decir y eso que a mí Derrida me fascina pero no hay una gran penetración y le ha prestado atención siempre a otros textos y también por supuesto a lo mejor la distancia derridiana de la escuela de Frankfurt tiene que ver también con su proximidad a Martin Heidegger y con todas las polémicas y debates entre Adorno y Martin Heidegger o sobre todo con el nivelo de Adorno contra Heidegger su famoso texto sobre la jerga de la autenticidad pero como decíamos el texto y las conferencias de la década de los 90 de Jacques Derrida sobre Mars y el uso de Freud es fundamental también como va utilizando ese moto, esa frase de Shakespeare de Time is out of joint el tiempo está desquiciado para hablarnos de este salirse fuera de sus jambas y como ya aparece la idea de la ontology de la fantasmología o de la ontología fantasmal o de la persecución de los fantasmas o de los fantasmas de la propia ontología que tendrían que ver también con aquel verwindum der metaphysik aquel desbordamiento de la metafísica que es una temática derridiana pero en realidad es una continuidad de la destrucción de la metafísica y de la ontología o del falocentrismo que se encuentra en Derrida por una lectura de los textos heideggerianos y esta dimensión de la ontología que ya la hemos analizado comentado en algunas ocasiones que ha influido también no solamente en los Sincani 19 sino también en los estudios culturales y musicológicos o de cultura popular contemporánea de la mano de Simon Reynolds en Retromanía o de Mark Fisher en el libro Los fantasmas de mi vida es también algo que va a poner en relación en Martin Jay con la teoría de la novela y con la teoría estética de Lukács cuando Lukács señala que nos encontramos en un momento de trascendental falta de casa y esta situación de ausencia de casa o ausencia de espacio en el que podamos vivir sobrevivir, acogernos o refugiarnos es también algo que se encontraba en Heidegger pero esa especie de condición apátrida es algo que aparece con toda claridad en Lukács y en cierta medida esta lectura que se está haciendo en este momento en los 90 apelando como hace Jay a Lukács tiene que ver con el colapso del comunismo y también con la caída del muro de Berlín y con el colapso y la desaparición del comunismo y lo que ahí califica Martin Jay de una global diáspora de una diáspora global y esa especie de diáspora global es que el fantasma y lo espectral que es esa noción que se introduce en el caso de lo doméstico sería en realidad también hoy no solamente el de la desaparición del comunismo sino la emergencia de nuevas situaciones siniestras, inquietantes para el mundo contemporáneo como sería, dice en este texto sobre los 90 la emergencia del fundamentalismo un fundamentalismo que en los 90 está apenas emergiendo pero que indudablemente va a cobrar una relevancia enorme ya en el siglo XXI Martin Jay cita y presta atención a Hal Foster cuando dice que nuestra selva de símbolos es menos disruptiva en su dimensión siniestra que disciplinaria en sus delirios es una frase que me encanta la repitiré nuestra selva de símbolos es menos disruptiva en su carácter siniestro que disruptiva o disciplinaria perdón en sus delirios y esta dimensión de los delirios de los símbolos o de la complejidad de los símbolos contemporáneos es para Martin Jay de la mano de Hal Foster la imposición contemporánea de los retro bueno esta idea de los retro aparece ya aquí en este texto mucho antes de que la vayan a retomar Simon Reynolds, Mark Fisher y todos los teóricos contemporáneos y se puede decir que esa condición de los retro o de la retromanía de lo incani, de lo siniestro lleva a lo que califica Martin Jay de un marketing de lo siniestro de un marketing de lo inquietante y sobre todo la cita de Martin Jay que quiero aquí leer dice así hay un enorme peligro en la valorización de lo incani como repetición sin resolución como un poder del espectro per se porque es una especie de mantenernos fascinados no tanto con el espectro sino en realidad tenemos que decir con la fantasmagoría y para Martin Jay alguien evidentemente vinculado a los estudios marxistas y neomarxistas es fundamental subrayar que el espectro del comunismo ha vuelto a convertirse en un comunismo del espectro o en una comunión con los espectros esto es hemos disfrutado de nuestros síntomas más que peleado con ellos y esta dimensión de lo que ha llamado en su traverso de la mano de Walter Benjamin melancolía de la izquierda sería un regodeo en nuestra sintomatología o en esa dimensión mórbida citando aquí esta cuestión de lo mórbido a la manera gransiana cuando dice que entre cuando el pasado sigue operativo pero está desactivándose y lo nuevo aún no emerge en el espacio intersticial surgen los síntomas mórbidos y esa morbidez es un regodeo en nuestra psicosis en nuestros delineos en nuestras paranoias en nuestras consparanoias y esa es la dimensión de un presente absolutamente empantanado y esa dimensión es también la de una incertidumbre que se da no solamente en el plano de la psicología individual sino que tiene que ver con esas transformaciones de la propia condición sociopolítica y sociocultural que es algo que bueno los teóricos del arte habían hecho una revolverización positiva del surrealismo contra la ortodoxia del modernismo identificado por Grimberg como planitud y como algo que solamente se resolvía en la forma de la planitud y que se ha ido convirtiendo en una necesidad de buscar esa condición surreal como bueno la búsqueda tanto de la escritura automática cuando de aquel punto en el que nuestras acciones estéticas podrían tener una dimensión de transformación política que es lo que subrayaba por ejemplo Walter Benjamin en el surrealismo la última instantánea de la inteligencia europea que es un texto en el que afirma su vinculación y su fascinación por el surrealismo pero también en el que termina como acaso sabéis citando directamente el manifiesto del partido comunista y señalando que la dimensión diríamos performativa del deseo y la politización de nuestras pasiones y nuestros deseos es en realidad el camino para el cumplimiento de lo establecido en el manifiesto del partido comunista bueno con estas pequeñas notas tomadas a partir del texto de Martin Jay de Incanny 90s quería tan solo continuar estas lecturas y relecturas con este movimiento permanente de la pantalla para escapar de las epifanías luminosas solamente deciros que bueno aunque ya ha prometido que lo dejaba pues yo como yo a Rigoli seguiré porque esta compulsión de repetición en torno al tema de la inquietante extrañeza me sigue picando y aunque he ido viendo que estas charlas son las que tienen pues un seguimiento realmente pírrico o nulo y tienen aparentemente poco interés pues para mí lo tienen en la medida en que quiero seguir leyendo estos temas y tratando de sacar algún partido o aprender algo de ello que tal